¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Hace rato acabé de transmitir en vivo por Instagram, nos divertimos mucho, bueno, al menos yo me divertí mucho, no sé si ustedes se hayan divertido, pero no es que verdad yo me divertí mucho. Les cante algunas canciones japonesas, bueno, en español de animes viejitos y luego algunas canciones, estuvimos reaccionando a videos de K-pop, estuvimos cantando un poquito de K-pop, recordamos a 21 y algunas cosillas, así que si ustedes quieren ver los lives que haga en Instagram, pues síganme en mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción se las dejo. Vamos a comenzar con la nota del día de hoy, ¿vale? Kim Jong-jung no sale de una para entrar a otra. El escándalo parece estarse adueñando de la carrera del ex líder del grupo SS501, luego de que en el pasado una demanda por violencia física y maltrato a su exnovia dañara su imagen. Ahora, el actor ha sido nuevamente tendencia, ya que se anunció que recibirá una multa por 2 millones de wons, aproximadamente 2 mil dólares, por haber conducido bajo las influencias del alcohol. El tema no es nuevo, ya que esta noticia surgió justo después de la salida del servicio militar de Kim Jong-jung, cuando faltó a las leyes coreanas tras conducir borracho y fue encontrado en la carretera dormido, por lo cual el día 26 de marzo la corte coreana ordenó la suspensión de su licencia de manejo y ahora ha dictado la sentencia, que es una fuerte multa. La agencia del actor en un inicio trató de defender y limpiar la imagen de Kim, pero ahora después dada la multa, la agencia ha declarado que pagarán y asumirán las responsabilidades de los actos cometidos por Kim. Por el momento no se sabe si hay planes para un próximo regreso ni sobre el tema legal de su exnovia. En otras noticias, la cantante que estalló y decidió corregir a su agencia es la legendaria Boa, quien en los próximos días estará lanzando un tema musical para la plataforma Station de SM. Todo surgió luego de que en las redes sociales oficiales de Station se publicara el teaser sobre su próximo tema y en ella se escribió mal el nombre de Boa. Recordemos que Boa se escribe con B mayúscula, O minúscula y A mayúscula. En las redes sociales fue escrito todo en mayúscula. Ella a través de sus redes sociales subió nuevamente el clip que subieron en Instagram y reveló los datos del regreso, pero también escribió lo siguiente. Chicos, ¿acaso no pueden escribir bien mi nombre con las mayúsculas de forma correcta? ¿Acaso mi nombre no es Boa? Por favor en el futuro revisen dos veces antes de subirlo. Después de esta queja, el video fue borrado y los encargados de esto corrigieron el error. Y volvieron a subir el video, lo que molestó mucho a los fans de Boa, ya que al borrar el video original se perdieron todos los comentarios de amor que los fans le habían dejado. Los fans atacaron argumentando que el error se pudo haber corregido sin eliminar el video. Los fans también escribieron en Instagram que si Boa no hubiera señalado el error, nadie lo hubiera corregido, a pesar de que los fans ya habían pedido que se cambiara porque estaba mal. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Estas son algunas de las noticias súper rápidas que están surgiendo. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Recuerden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción van a estar todos los links, también a mis otros dos canales para que vayan y se suscriban cada uno con temática diferente. Y pues nada, bye. Chau.